Jóven de hoy Jesús te llama Respóndele, el tiempo es corto Y no hay mañana Acuérdate De tu creador Entrégale tu juventud Y tu vigor Con fe y valor Rompe el silencio Predica al mundo las buenas nuevas Del evangelio Juventud Levanta el vuelo Toma la espada del Espíritu Es la palabra de Dios Juventud Levanta el vuelo Toma el escudo de la fe Y la armadura de Dios Pues nuestra lucha no es contra sangre Ni carne Pues nuestra lucha no es contra sangre Ni carne Joven de hoy Apártate del mal La mocedad y la juventud Son vanidad Con fe y valor Con fe y valor Rompe el silencio Rompe el silencio Predica al mundo las buenas nuevas Nuevas del evangelio Juventud Juventud Levanta el vuelo Toma la espada del Espíritu Es la palabra de Dios Juventud Levanta el vuelo Toma el escudo de la fe Y la armadura de Dios Pues nuestra lucha no es contra sangre Ni carne Pues nuestra lucha no es contra sangre Ni carne Juventud Levanta el vuelo Toma la espada del Espíritu Es la palabra de Dios Es la palabra de Dios Juventud Juventud Levanta el vuelo Toma el escudo de la fe Y la armadura de Dios Pues nuestra lucha no es contra sangre Ni carne No es nuestra lucha no es contra sangre Ni carne Juventud Juventud Levanta el vuelo Juventud 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 Gracias.